Nos abrazamos de la literatura, nos colgamos de la lectura, porque acuérdate, yo siempre digo qué cosa, leer, qué cosa sé, leer. ¿La lectura? Muy bien, por ahí, amuebla el cerebro, leer, amuebla. ¿Quién dijo? Jonathan, Jonathan, claro. Claro, escúchame bien, leer, amuebla el cerebro. Si tú quieres tener amobladito tu cerebro, pues lee, ¿ya? Y siempre, antes que te dé, y a ese ya es la de una conductora de televisión, dice, ante un diluvio, que siempre te coja con un libro bajo el brazo. Bueno, esa es también otra frase, pero lo que yo te digo es, leer, te amuebla el cerebro. Muy bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, mis queridos alumnos del segundo año de secundaria? Les he preparado hoy una diapositiva, ojo, y por ende ya el tema, ojo, por ende ya el tema, es el realismo y la literatura realista. A ver, ojo, profesor, pero acá estás repitiendo realismo, realista. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Santillán? ¿Qué está haciendo Santillán? Está chateando, ¿no? ¿Qué he preguntado, Santillán? El realismo. No, a ver, no estás atenta, pues estás haciendo otra cosa, ¿ves? Te estoy preguntando. Profesor, ¿a qué dice? Ah, claro, ahora vas a desactivar tu cámara. Cuidado, ¿ah? Realismo realista. Una cosa es el realismo como tal, y otra cosa es la literatura realista. Por ejemplo, yo te hago otro ejemplo que ya hemos estudiado. A ver, ¿qué dice el chat? Sería bueno que active tu micrófono y conversemos. Aldair, conducto forma de ver los hechos o las cosas tal como son en realidad, sin ningún idealismo. Ah, muy bien, ya usted indagó. Qué bueno, qué bueno está indagando. A ver, otra vez se activó el chat. Luz Quispe nos dice, en realidad fue un movimiento filosófico y estético que abarcó diversas artes y corrientes de pensamiento. Muy bien. Bien. A ver, chicos. Pero yo, lo que yo estoy, a ver, a ver, lo que yo estoy tratando, que usted entienda, es, ¿qué cosa es el realismo y qué es literatura realista? A ver, vamos explicando. El realismo. Sí, 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 dígame, dígame. Sí, dígame. Realismo es conducta de forma de ver los hechos o la cosa de tal como son en realidad, sin ningún idealismo. Y la realista es el literario, es una corriente estética que supuso una rectura con el romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales. Qué bueno. ¿Quién es Aldair, no? ¿Quién acaba de... Muy... ¿Pero por qué no activas tu cámara, hijo? A ver, para ver tu cara. Estoy en computadora y no tengo... Ah, ya, perfecto, Aldair, muy bien, muy bien. Entonces, exactamente, ¿no? Lo que nos ha dicho nuestro amiguito Aldair. Aldair nos ha manifestado ahí. El realismo, mis queridos alumnos, es todo un movimiento que abarca filosofía, que abarca pensamiento político, que abarca artístico. Y ahí, en el artístico, está la literatura. ¿Por qué? Porque la literatura, ¿qué cosa es? Arte. Muy bien, es un arte. Cuidado por allí, ¿ah? No vayan a confundir y decir que la literatura es la ciencia, dice. No, no, no. Literatura no es ciencia. Ya, porque la ciencia, siempre hemos dicho que es exacta. Ya, mío, la literatura no. Porque la literatura es creación, ¿no? Es imaginación. Es arte. Es arte, muy bien. Entonces, mis queridos alumnitos, y la literatura también tiene que ver con el realismo. Entonces, todo un movimiento para ingresar ahí. Ahora sí, ya, con mayor... Con mayor criterio, vamos a explicar qué cosa fue el realismo. Miren. Aquí vemos a una persona, ¿verdad? El ser humano como tal. Aquí vemos a un grupo de personas debatiendo, discutiendo. Aquí tenemos a un orador, debe estar explicando alguna teoría, etc. Entonces, cuando hablamos del realismo, mis queridos alumnos, inmediatamente nos transportamos a Europa. ¿Pero a qué tiempo de Europa? Después que se vio el romanticismo. Romanticismo. Después del romanticismo aparece el realismo, ¿no? Entonces, el realismo aparece más o menos entre los años 1850, a mediados del siglo XIX. A mediados. Aparece, pero con fuerza. Y principalmente, mis queridos alumnos, en contraposición, contrario al romanticismo. Entonces, acá el realista dice, ya no, como su mismo nombre le dice, ¿no? Realismo viene de realista. Las cosas tal cual. Ya no hay tiempo para soñar. Ya no hay tiempo para imaginarnos. Ya no hay tiempo para decirle que vamos a escribir sobre la naturaleza, sobre cómo quisiera que sea la felicidad, el romanticismo, o sea, el amor. Ya no. El realista dice, ahí nomás, un momento. ¡Basta! Ahora hay que ser claros, concisos, tal cual como es. Si estamos en la pobreza, hay que decir tal cual. Acá, por ejemplo, este orador debe estar diciendo de esa manera, ¿no? Y todos escuchan. Se inició en Europa, mis queridos alumnos. Tiempo después del romanticismo. O sea, después del romanticismo. Y se basó principalmente en la objetividad. Pregunto a los alumnos de segundo año. ¿Qué cosa será ser objetivo? Decir la verdad. Decir todo la verdad. La verdad. Muy bien. Decir la verdad. Decir la verdad. No tanto la honestidad. Decir la verdad. Ya, ya. Decir la verdad. O sea, no maquillar. Ejemplo, ¿no? A ti, por ejemplo, te dice, a ver, describe. Imagínate tú ya. Estás en un concurso de cómo vas a describir a tu localidad. ¿Ya? Y de pronto, tú eres pues romántico. Dices, donde yo vivo está lleno de palmeras. Tenemos lleno de jardines. Todos los cerros están verdes. Tenemos muchos árboles. Tenemos el agua. Tenemos un río que cruza por el medio de mi localidad. ¿Estarás siendo objetivo? No. No. Eso, ¿qué cosa sería? ¿Román? Román, sí. Román, sí. En cambio, el realismo dice, no. No mientas. No. No le pases pintura. Mira, no te maquilles. Di tal cual como es. Entonces dirás, pues, tal cual como es tu localidad. Decir las cosas como son. Claro. No tener, digamos, no tener. No hay que camuflar la verdad. No hay que camuflar la verdad. Muy bien. Exactamente. Entonces, si caramba, pues decimos, no, sus calles están sucias, hay muchos perritos abandonados, la basura es constante, el tráfico, mucha delincuencia. O sea, eso es ser objetivo. Entonces, eso era el realismo. Profe, ¿objetividad significaría lo mismo que neutralidad? No, 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 no. No, objetividad ya te pones de un lado, de ser real. En cambio, la neutralidad es como si yo, es como el profesor, ¿no? A ver, chicos, vamos a hacer un debate sobre sus localidades. Entonces, cada uno. Entonces, yo soy el que dirijo. Ese es el neutral para ninguno, ni para uno, ni para otro. En cambio, la objetividad es decir tal cual. Es así que los escritores, ahora sí entramos ya a la literatura, observaron mucho más de cerca al ser humano y su comportamiento. Entonces, acá, ¿quién es? Ya no será, pues, ese joven Werther enamorado, ¿no? Que de amor se ha muerto. Ya no. No, ahora nos analizaremos al ser humano, analizaremos al ser humano como tal. Imagínense. Tal cual. Con sus miedos, con sus temores, con sus formas de pensar, con todo. El ser humano. Porque el ser humano, o sea, nosotros, mis queridos alumnitos, somos complejos, somos complejos. Ejemplo, ¿no? Yo les vengo diciendo, alumnos presenten sus tareas, vamos, los estoy esperando. Y usted sigue ahí, pues, en su mundo, ¿no? Ah, no quiere. Ah, me dicen, ¿para qué? Ah, ah, no, no me gusta hacer. En cambio, hay otros que, que sí. Ah, no, voy a hacer mi tarea, voy a cumplir. El humano es eso. Así como también no cumples tus tareas, otros cumplen, así también en otras cosas se van dando, ya en la persona adulta, etcétera. Entonces, eso, el literato realista, la literatura realista ve, o sea, al ser humano en su comportamiento. Y ahí justamente aparecen nuevas filosofías. Y esto ya lo hemos, hasta cansarnos ya hemos dicho, ¿no? ¿Esto qué significa este cuadro? La revolución francesa. La revolución francesa, muy bien. Ya, esto ya pasó, pero acá también hay bastante de realismo. O sea, después de la revolución, ¿cómo queda Francia, no? Y aquí aparece, ¿qué cosa observan aquí? A ver. Dos hombres jalando una bandera. ¿Dos hombres nomás serán? Serán muchos, ¿no? Multitud. Multitud. ¿Pero qué están haciendo? ¿Están protestando? Protestando. Están en una marcha de protesta. Ahora, ¿por qué se da esto, mis queridos alumnos? A ver. Desde 1868, ahí está, hasta 1874, escúchame bien, ¿no? El poder estará en manos de diversos partidos políticos. Principalmente entre los conservadores y liberales. ¿Qué cosa planteaban los conservadores? Decían que todo siga igual. ¿No? Que nos gusta esto. ¿Pero sabe por qué? Porque esta persona tenía, pues, mucho dinero, estaba en todas las comodidades. Pero había otro gran sector de la población del mundo que, pues, era pobre y sus ideas eran más liberales. Pero por ese entonces, mis queridos alumnitos, aparece lo que se llaman las industrias. O sea, las fábricas. O sea, las fábricas. ¿Está claro? Las fábricas. O sea, se inventan industrias maquinarias para que produzcan. Y en las fábricas, ¿quiénes habitan? ¿Quiénes están en las fábricas? Los trabajadores. Muy bien, los trabajadores. Y a esos trabajadores reciben un nombre. Se les llaman obreros, obreros. Entonces, surge una nueva clase social. La clase obrera. Miren, ¿cómo se da, no? La clase obrera recién se da cuando aparecen las industrias. Cuando aparecen las fábricas. ¿Ya? Surge una clase obrera. Pero esta clase obrera, cuando aparece, y cuando la industria, tenían que contratar obreros. Acá están los obreros. Tenían que contratar. ¿Pero qué ocurría? Que esta clase obrera era explotada. Antes, ahora, ¿cuántas horas, de acuerdo a la ley actual, cuántas horas debe trabajar un obrero? Ocho, ocho. Muy bien, Manuel. Y mucho, todos los que están. Ocho horas. ¿Verdad? Pero en ese entonces, cuando aparece por primera vez las industrias y los obreros, no trabajaban ocho. Trabajaban dieciséis horas, alumnos. ¿Qué pasó? Dieciséis. Solamente las otras ocho horitas les servían para dormir. Y eso no es todo. Escúchame bien. Eso no es todo. Ahora, en la actualidad, ¿cuántos días a la semana se trabajan los obreros, en la actualidad? Cinco. Seis. Son seis días. Los obreros, los obreros. Seis días. O sea, de lunes a sábado. ¿Qué día descansan? Domingo. Domingo. Pero en ese entonces no se descansaba ningún día. Era de lunes a domingo y así. Dieciséis horas, pobrecito. ¿Tenían derechos? No. Se morían en las fábricas, sufrían accidentes, salían, lo embolsaban, lo sacaban el cadáver, lo entregaron a su familia, lo enterraron y seguían, ¿no? Cambio. Ahora no. Entonces, pero eso, ¿cómo se dio? Se dio a través de luchas, de protestas, de reclamos. Hasta que, lo que es ahora, pues, un obrero. Un obrero está protegido ocho horas de trabajo. Ay, la fábrica necesita más. Perfecto. ¿Qué hace? ¿Qué cosa es eso? Sobretiempo. Pero ese sobretiempo te pagan. ¿Claro? Te pagan. Antes, no. Antes, dieciséis horas y listo. Y te las arreglabas. Y el sueldo era poco. Entonces, las luchas comenzaban. Y allí aparece una doctrina. Esta doctrina o pensamiento llamado socialismo o marxismo. Este socialismo o marxismo aparece cuando se da la clase obrera. Y también los campesinos pobres, ¿ah? Porque también, acuérdate que hay una agricultura, gran agricultura, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, una gran agricultura es, por ejemplo, el arroz. El azúcar, la caña de azúcar, el algodón, ¿no? Y muchas otras, legumbres. Entonces, estas grandes, las uvas, por ejemplo, ¿no? Para hacer el vino, contratan a campesinos, ¿no? Y la espada. Pero también eran igual como los sobren. Entonces, ante eso surge este llamado socialismo o marxismo. Significativos avances científicos, claro. Por ejemplo, en los avances científicos, ¿saben qué aparece, mis queridos alumnos? La que va a sustituir. Y para mí, es una perspectiva teórica y un método de análisis o según una realidad historia. Claro. Este es un nuevo pensamiento que aparece. Pero, ¿saben qué? ¿Cuál es el significativo avance, chicos? Aparte de las fábricas, aparte de las maquinarias que aparecen, un hecho elemental. Tú cuando querías transportar, digamos, algunas cosas o querías llevar pasajeros, antes, ¿cómo lo hacías? Las películas, por ejemplo, de la era media. Carruajes. Carruajes, carretas, ¿no? Caballos. Con caballos, muy bien, con caballos. Pero, ¿saben qué cosa se inventa por esa época, mis queridos alumnitos? La locomotora. ¿Saben qué es la locomotora, no? El carril. Ah, es un carril. Muy bien. El tren. El tren, en otras palabras, el tren. Cuando aparece el tren, mis queridos alumnos, uf, es un alivio para los animalitos de carga, por ejemplo. Los burritos, las mulas, los caballos. Pobrecitos, ellos tenían que jalar, ¿no? Cambio, ahora ya es la máquina, la locomotora. Pero la locomotora, ojo, el tren, cuando analizamos, no avanza así, perdón, no, no sale como ahora es. Primero fue el tren a vapor, a vapor. ¿Y cómo se creaba el vapor? Necesario. Con el carbón. Muy bien, con carbón y leña. ¿No? Por eso que los trenes antiguos, las locomotoras, la máquina está delante, la locomotora y atrás siempre tiene como una especie de un coche grande. Y ahí está lleno de carbón o está lleno de madera. Y siempre echaban, echaban. Y al momento de coserse ello, hacía, llegaba al vapor y movía toda esa máquina. Después ya fue avanzando. Pero ahora ya conocemos, después viene a electricidad. Cuando se inventa el combustible, el petróleo, la gasolina y todo eso, se sustituye por ello. Pero ahora ya es eléctrica, ¿no? Por ejemplo, el metro, el metro que tenemos aquí nosotros en Lima, es electricidad. O los metros a nivel del mundo, todo es a base de electricidad. Los trenes, ¿no? Ya es electricidad. Pero mira, ¿cómo es, no? O sea, ¿cómo ha ido surgiendo? Entonces aparece esto, el significativo avance científico. Estamos hablando de 1868, ¿no? Hasta 1874. Pero el realismo se da en 1850, ¿ya? Más o menos tiene su duración hasta los primeros, casi terminando, casi terminando el siglo XIX. Seguimos. ¿Y quiénes eran sus representantes? ¿Cómo se define? Su origen. El realismo surge como un movimiento opuesto al romanticismo. Eso es lo que les decía hace un momento. Es opuesto. E intenta trasladar la realidad al arte. Es decir, representarla lo más fielmente posible y con el máximo grado de verosimilitud. Verosimilitud quiere decirte sí la verdad. Tal cual. Tal cual como es. Surgió en Francia. Hay que dar una pregunta. Puede ser una preguntita, me animo. Una pregunta para el examen dimestral. ¿Dónde nació el realismo? En Europa, me van a decir. Ya, hasta ahí, hasta ahí tienes 16. ¿Pero quieres seguir teniendo más? ¿Qué parte de Europa? Me dices Francia. Ah, ya, muy bien. Me dejas calladito y te pongo tu nota. Ejemplo, ¿ya? El realismo entonces surgió en Francia. Yo te hago una pregunta. ¿Y dónde nació el Romanticismo? Alemania. Muy bien. ¿Quién contestó? Cerna. Ah, Génesis, como siempre. Y también por ahí los demás chicos. Muy bien. Eso tener presente también. El Romanticismo nació en Francia. El realismo nace en Francia. De la primera mitad del siglo XIX. Y ahí está. La primera mitad del siglo XIX. Y hasta 1850. 1850. Se inició con autores como Balzac y Stendhal. Balzac. Acá está. Honoré de Balzac y Stendhal. Mucho general. Y se desarrolló con Flaubert. Flaubert. Ya que es un autor posterior. ¿Qué planteaba la corriente realista, mis queridos alumnos? Flaubert. Planteaba que a mediados del siglo XIX se impuso en Europa una nueva corriente de pensamiento. Esta nueva mentalidad tenía como base algunas corrientes científicas y filosóficas. Miren, o sea, que el realismo se alimentó, se alimentó, muy bien, está opinando ahí Rodrigo Reina, muy bien, se alimentó de corrientes científicas y filosóficas. ¿Y cuáles serán esas corrientes científicas y filosóficas? El positivismo. Viene de positivo. Y eso es como una... El positivismo. ¿Qué cosa era el positivismo, mis queridos alumnos? Filosofía considerada verdadero aquello que se podía observar y experimentar. Ejemplo. ¿Qué es lo que tú tienes al frente tuyo? Una computadora, ¿verdad? ¿Tienes una laptop o de repente estás en tu celular? ¿Para qué funciona o cuál es el funcionamiento de esos aparatos? ¿Alguien me puede decir? Para poder hablar. Para... Hablar. Para entrar a clases. Para entrar a clases. Para sacar... Para hacer nuestras tareas. Para hacer sus tareas, para consultar, etc. Yo les pregunto a ustedes. Esa laptop, esa computadora, ese celular. ¿Servirá para que vueles? No. 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 Vueles de producción. Exactamente. Entonces, el positivismo es aquella de que... Algo que ya está comprobado. Muy bien, mi querida alumna. Una cosa que ya está comprobada. ¿Para qué sirve eso? Tú no le puedes decir, no, mi computadora, perdón, perdón. Mi computadora, este, yo con mi computadora me voy al parque a jugar y lo utilizo como un skybar. No, pues. No, ahí estás ya, ahí estás ya imaginando. Ahí estás ya entrando a lo que es al mundo subjetivo. Pero no es subjetivo. El positivismo era eso, mis queridos alumnos. Como ya tu compañera muy bien lo ha definido. ¿No? ¿Para qué sirve? O sea, ¿cuál es? Pues ya se experimentó. Pero también surgen las teorías de la herencia biológica. Mira, por primera vez, mis queridos alumnitos, se dice... Uy, tú te pareces a tu papá, te pareces a tu mamá, te pareces al abuelo, te pareces a la abuela. Uy, ¿por qué será eso, no? Hasta ahí todavía no se demostraba. Pero ahora ya a través de unos estudios se dice que eso está dentro de nuestra biología, dentro de nuestra, de nuestro, de nuestro, de nuestro, del ser humano. Está dentro. Por los genes. Ya, hija, no adelante esto de día, mi querida alumnita. Pero en ese entonces todavía los genes no se descubrían. No se descubría el ADN. Pero se hablaba de, ¿qué cosa? La herencia biológica. Entonces, cuando se decía, sí, pues, muy bien, mi querida, ya tú definiste, ¿no? Hasta la herencia biológica. Todavía, mira, no era, no era, pues, los genes, ¿no? Todavía. Los genes ya se establece cuando se descubre el ADN de la persona. ¿Claro? Y el ADN, chicos, recién tiene funcionamiento, pues, no tiene ni 20 años que se ha descubierto el ADN. Antes, antes, solamente cómo se podía comprobar en estos papás, a veces, irresponsables, cuando dice, sí, no hay mi hijo, no hay mi hijo. Se iban al juicio y el juez tenía que verlo, ¿no? Tenía que analizar. Dura tarea para el juez. Para decir, pues, qué es el papá. ¿Qué hacía el juez? Antes, antes que se descubre el ADN. Está hablándote hace 20 años atrás, solamente con testigos. A ver, usted, señor, ¿ha sido enamorado, han enamorado de ella? Sí. ¿Cuántas veces, cuántos años han estado? Tal, tal, y las preguntas venían, ¿no? Y en base a eso. Pero él decía, su abogado de la otra parte decía, señor, discúlpame, pero ella también ha estado con otra, con otra persona. Entonces, duro trabajo. ¿Para quién? ¿Para él? ¿Juez? ¿Juez? Claro. Uy, ahora sí. Y claro, digamos que esta dama ha sido, pues, o es un poco bien alegre, qué sé yo, tiene amigos, bien enamoraditos, etc. Entonces, uy, ¿y ahora cómo hacemos? Entonces se iba a la herencia biológica. A ver, la próxima diligencia, señores, señora, señora, le dice, por favor, la próxima diligencia, tráiganme usted al niño. Ya, y al niño. ¿Cuántos años tiene? Cuatro, cinco añitos. Muy bien. Y el juez lo miraba bien, bien al niño, a la niña, y utilizaba lo que se llamaba la herencia biológica. Muy bien. A ver, camine usted, niño, a ver, camine usted, hasta la forma de caminar a veces se puede heredar, ¿verdad? Ustedes, de repente, se habrán dado cuenta en sus hermanitos, en ustedes mismos, qué sé yo, que, pues, parecido a papá o parecido a mamá, ¿verdad? O al abuelo o a la abuela. Ah, entonces el juez dice, no, aquí sí hay. Pero ahora ya no, pues, ahora científicamente ya se comprueba a través del ADN. Y ahora se hace un laboratorio, se dice, si es o no es. Muy bien, el juez llega a los dos. Es su hijo, no quiere reconocerlo. Muy bien, señor. Usted dice que no quiere reconocer. Le va, vamos a sacarle, vamos a darle su, su, el ADN. Se van a un laboratorio. Puede ser a través de un cabello. Puede ser a través de la saliva o a través de la sangre. Del niño o de la niña y del padre. Hace, comienza a constatar y ahí hay una efectividad, pues. Al 95, 98, 99% que sí. Señor, así que usted es el padre. Bueno, van, sentenciado. Va a pasar una pensión alimenticia y a reconocer al niño. Listo, resuelto el asunto. Pero en ese entonces todavía se daba, aparece la herencia biológica. Ojo, todavía no es el ADN. El ADN, como te digo, recién hace 20 años o 15, creo que recién se ha descubierto. Teorías de la evolución de las especies. ¡Guau! ¡Qué tarea dura! Para, comienza ya a surgir esta teoría de que la procedencia de la teoría de la evolución de la especie. Y quien es que sostiene es Charles Darwin. Charles Darwin hace un viaje a las islas de Galápagos. ¿Alguien sabe dónde están las islas Galápagos? Ecuador. Muy bien. Ecuador. En Ecuador, en Ecuador. Y en las islas Galápagos, que están en Ecuador, chicos, allí es como si la Tierra no hubiera evolucionado. Toda la parte de la isla es un color promiso. Así como cuando la lava de un volcán cayera y se hubiera quedado seco, con ceniza idéntico. Pero ahí no queda la cosa. Habitan animales diferentes. Por ejemplo, hay iguanas. Las iguanas, sabemos, son terrestres, pero ¿verdad? Son terrestres. Pero en las islas Galápagos, las iguanas son también marítimas. Y Charles Darwin, cuando hace su recorrido, va a las islas Galápagos, viene, porque él es inglés, él es de Inglaterra, hace sus estudios y se encuentra con tortugas gigantes. Entonces, el tamaño de un volvaje, las tortugas, entonces él sostiene y dice que aquí, pues, la especie, o sea, la evolución se detuvo cuando se da estas cosas, ¿no? Y el último, John, creo, John, la última tortuga, hace unos 30 o 20 años, creo, 25 creo, ha fallecido, ha muerto la última tortuga gigante. Ahora hay otras, pero también siguen siendo gigantes. Son grandes tortugas en las islas. Pero no de la misma especie. Sí, de la misma especie, pero ya, digamos así, del tamaño que cuando Charles Darwin hizo su investigación, estamos hablando a mediados del siglo, terminando el siglo XIX, encontró estos tipos de animales. Nada de vegetación. Imagínense, ¿no? Entonces, ahí aparecen ya los otros descubrimientos del hombre de Java, el homo sapiens de Martin Ball y los demás, ¿no? Que se van, entonces dice que el hombre proviene de qué? De la evolución, ¿no? Entonces, aparecen en esas épocas las teorías, teorías, no hay nada todavía comprobado. En psicología, aparece la psicología, miren, alumnos. ¿Qué estudia la psicología? El comportamiento. Del humano, la mente del humano, la mente. Bueno. Entonces, en psicología, aparece la psicología para estudiar más al humano, sus comportamientos. Antes, antes que aparezca la psicología, por ejemplo, los que tenían problemas de la ira, problemas así, digamos, decían que estaban poseídos y que ya, pues, no lo llevaban ante un pastor, a un sacerdote para que le echen agua bendita, le desorcizcan, pero no, pues. Cuando ya aparece la psicología, comienza a decirse, no, aquí hay trastornos mentales, hay situaciones. Miren, cómo va avanzando todo, ¿verdad? Y en esta época aparece la psicología. La sociología estudia las sociedades, porque una sociedad, por ejemplo, es que no quiere a sus jardines, arrojan la basura, entonces, de repente, ya aparece la sociología. Entonces, miren cómo influye la corriente, la corriente realista. Características del realismo. Se atiende más al mundo exterior que ha de ser escrito de manera objetiva y fiel y precisa, ¿ve? Fiel y precisa. Nada de maquillar. Los autores se centran en la realidad más próxima, como consecuencia se describe la sociedad contemporánea del autor. Entonces, de acá para adelante, ya olvidémonos que vamos a regresar al romanticismo, que queremos ser como la edad media, ya no. Para adelante, ¿qué cosa nos espera? Cuanto de tantos descubrimientos y todo lo demás. Realidad. Exacto. El método utilizado por los autores es la observación directa, toma de apuntes, miren. Por eso Charles Darwin, cuando uno lee la obra El origen de las especies, vas a encontrar ahí cantidad de dibujos, porque en ese entonces todavía no se había inventado, ¿qué cosa? La cámara fotográfica. ¿Qué cosa hay? Bastante apuntes, dibujos. De Charles Darwin, que había realizado a nivel de sus investigaciones. Documentación rigurosa, ¿no? O sea, tenía que tener apuntes. ¿Para qué? Para que esa sea documentación válida. Los escritores reflejan con precisión tanto los ambientes, o sea, costumbres, lugares, vestidos, como los caracteres de las personas. Abundan las descripciones. Descripciones. Claro. Si tú comienzas ya a utilizar tu toma nota, pues tienes que describir como es, ¿no? Se suele utilizar el narrador en tercera persona. Los temas tratados son muy variados. La política, el trabajo, la vía de los barrios bajos, etc. Ahí están los temas en literatura. ¿Quiénes eran los personajes? Acá, bueno, un gráfico de la edad contemporánea, ¿no? Pero acá es un despreocupado, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los personajes? Suelen ser individuos inadaptados. Que se enfrentan a la sociedad y son derrotados por el mundo que los rodea. Normalmente son numerosos y representan a diferentes clases sociales. Principalmente se abre de la clase obrera, de los trabajadores, de los obreros. Típico propio de la literatura realista. Ahora vamos a hablar sus representantes. Si bien es cierto que el realismo, mis queridos alumnos, nace en Francia, pero se extiende rápidamente a España y a Rusia, que son los principales representantes. En España tenemos a Fernán Caballero, Pedro Antonio de Alarcón, a Benito Pérez Galdós y a Leopoldo Alas. Según su ideología, los realistas españoles adoptaron dos posturas. Los tradicionalistas, conservadores, procuraban enmascarar y idealizar los aspectos más desagradables de la sociedad. O sea, eran ya muy rigurosos, muy así, tal cual. Y cambian los progresistas que recurrían a la denuncia y a las críticas sociales. Entonces ahí tenemos dos tipos de aplicación. Y aquí está, acá está Fernán Caballero, acá está. Este es el más grande que vivió muchos años, inclusive uno de los contemporáneos, el gran Benito Pérez Galdós. Él escribió una obra muy, muy tierna, muy propio de la época, en Foucault, llamado Marianela. Marianela era una pobre mujer, una niña primero, después va creciendo y trabaja de todo para poder sustentar y ganarse. Y era, se enamora lamentablemente de, acá no es como en el romanticismo, ¿no? De a quien era uno de los que trabajaba para él, de un ciego que era muy opuesto. Pero eso ya en tercer año lo vamos a ver cuando tengamos la suerte de enseñarles. Y aquí tenemos al otro representante y finalmente a Leopoldo Alas. Esto es, y acá están los franceses. Stendhal, acá está Stendhal, acá está Flaubert, Gustavo Flaubert. Emilio Sola, Emilio Sola es el padre del positivismo. Emilio Sola es el padre del positivismo. Ya te expliqué qué cosa era el positivismo, ¿no? O el naturalismo también lo llaman, el naturalismo. Y Steng, malarien, son los franceses. Y aquí, chicos, tenemos a los grandes, a los rusos, a los representantes rusos. Tenemos a Antón Chekhov, Antón Chekhov, dramaturgo, escribió obras de teatro y autor de relato ruso. Es una de las figuras más destacadas de la literatura rusa, literatura rusa. Tenemos acá a Gogol, Nicolai Gogol. La obra de Nicolai Gogol, considerado por muchos críticos como el padre del realismo ruso. Sirvió para asentar las bases de lo que sería el siglo de oro de las letras rusas. Entonces, Nicolai Gogol, otro representante de la literatura rusa. Y a él le llaman el padre del realismo ruso. En cambio, Chekhov es dramaturgo. O sea, ¿a quién se le dice dramaturgo? Se escribe. A los que escriben obras de teatro. A lo que escriben. Obras de teatro, a los que escriben obras de teatro. Tenemos aquí a Alexei Tolstoy. Alexei Tolstoy. ¿Ya? Él sí también se crió en un ambiente religioso y culto. Con una familia empezó a estudiar, pero lo abandonó por lo que se dedicó a leer la Biblia y las obras de Pushkin y Rousseau. ¿Ya? Entonces, también era. Y aquí, jóvenes, quizá para mí, modestamente, él es el máximo representante de la literatura rusa. Estoy hablando de Fyodor Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky. A él ya lo hemos estudiado, ¿verdad? ¿O no? No, ¿no? Todavía. No, todavía. Ya, más adelante lo vamos a leer. Vamos a estudiarlo. A Fyodor Dostoyevsky. Él escribió una obra muy conocida. De repente, ustedes ya no han escuchado. Crimen y castigo. Crimen y castigo. ¿Ya? Nació en Moscú. Entró en un grupo de intelectuales socialistas. Fue detenido, encarcelado y condenado a muerte. Se le conmutó. ¿Qué cosas conmutó? Se le perdonó. Se le perdonó. Condenado a muerte. Se le perdonó. Se le conmutó la pena y tuvo que realizar trabajos forzados y en condiciones miserables. Una vez pasado este periodo, pudo volver con su mujer. Y ahí es donde él escribe unas grandes, grandes obras. Principalmente de corte psicológico. ¿Ya? De corte psicológico. Muy bien. Así es, mis queridos alumnos. ¿Cómo terminaríamos el día de hoy nuestra clase? Nuestra clase referido al realismo y a la literatura rusa. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? A ver. No. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Activen sus cámaras. Muy bien. Entonces, si todo ha quedado claro, hasta aquí.